Desde la creación de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora el año 2008, hemos recibido el permanente apoyo de OIT Sinterform. Buena parte del desempeño institucional que poseemos, nuestros aprendizajes y experiencias se han visto reforzados por esta estrecha colaboración. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra permanente vinculación y colaboración con este organismo especializado en las Naciones Unidas. Por lo mismo, también hacemos nuestra esta gran conmemoración de los 60 años. En nuestro andar institucional nos hemos abocado al propósito de contribuir al desarrollo de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, a través de la certificación de competencias laborales, a la identificación de trayectorias formativas laborales, el reconocimiento de aprendizajes previos y la articulación permanente con la formación profesional y la articulación de la educación técnico-profesional. Cada paso que hemos dado de Chile Valora en aquella dirección ha tenido un impulso y una visibilidad muy importante a través de los distintos mecanismos de OIT Sinterform. Junto a ustedes, hemos reforzado las capacidades técnicas de nuestros equipos de trabajo, optimizado nuestros procesos institucionales y hemos estado permanentemente en contacto con entidades hermanas que nutren nuestro quehacer. Seguiremos avanzando en los propósitos comunes que nos unen. Compartimos el fuerte interés en mejorar las condiciones de vida de las personas a través del aprendizaje permanente y en dotar de más y mejores herramientas para que la ciudadanía desarrolle este potencial técnico, profesional y humano en un empleo decente. Tenemos el convencimiento de que los desafíos que nos imponen las nuevas formas de trabajo, el cambio climático, la transición sociocológica justa, la automatización, la necesidad imperiosa de generar mecanismos de integración para poblaciones más vulnerables, son desafíos que abordaremos colaborativamente. Confiamos en que seguiremos explorando, implementando mejoras e innovación en nuestros sistemas y para eso sabemos que contamos con OITS Interfor. Bueno, junto con desearles una conmemoración cargada de buenos propósitos, renovamos siempre nuestro compromiso de trabajo con el que, además de potenciar a todas nuestras instituciones, hemos tenido la posibilidad de generar entrañables relaciones entre los equipos humanos involucrados. Vaya entonces, bueno, para ustedes un saludo cariñoso por estos 60 años de OITS Interfor y por un horizonte que esté plagado de nuevos e importantes desafíos que nos van a unir también en el futuro. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, a cada uno de su equipo y sigamos trabajando juntos.